Música Llegas hasta el 2014 en el Universal, ¿verdad? Allí te despide. ¿Qué pasa con Raima en ese momento? Profesionalmente, ¿a dónde se va? Bueno, fíjate que eso fue cerrar un ciclo y abrir una puerta maravillosa porque tuve la oportunidad entonces de salir a hablar sobre temas muy importantes, a dar algunas conferencias internacionales. Entonces, mi caso prácticamente dio la vuelta al mundo como un nuevo golpe a la libertad de expresión, muy injusto. Eso también develó mucho del sentido totalitario que se había venido ejerciendo con muchos de los colegas periodistas en Venezuela. Pero para mí fue como un salto a entender que el mensaje de la caricatura se tenía que internacionalizar, se tenía que buscar elementos mucho más conectados con otras problemáticas y salir de lo local. Y bueno, ahora empecé en el 2018 a publicar en mi página web, raimasuprani.com, una caricatura diaria dentro del tema político, económico y social que tenemos. Y me ha ido muy bien porque el feedback con la gente ha vuelto, pareciera que donde se va Raima, pues los lectores van. Y eso para mí es de infinito agradecimiento porque es como lo que tiene el periodista, lo que tiene el caricaturista en sus manos, que es su credibilidad. Pues eso es algo que para mí sí es sagrado. ¿Y cómo decides venir a Miami y que se convierta en tu centro de operaciones? Bueno, yo creo que siempre le doy ese consejo a la gente que se plantea emigrar. Yo aclaro, nunca me quise ir de Venezuela, me fueron. Pues me fueron cerrando las puertas y también cuando uno se siente asfixiada, perseguida, es difícil crear con ese ambiente y llega un momento en que tomas la decisión. Aparte de una asfixia económica, psicológica, emocional, que como la he vivido sé lo que están pasando muchos de nuestros amigos y familiares que están en Venezuela. No es nada fácil la situación. Pero volviendo al tema de la inmigración, yo siempre le digo a mis amigos y a la gente que se me han acercado, uno tiene que irse donde uno tiene familia. Porque inmigrar de cero es muy difícil. Uno necesita, sabes, que te expliquen cómo es esta nueva sociedad, que te lleven, que te traigan, que te abracen, que te escuchen, que te vean cuando estás llorando porque son muchas capas de duelo. Cuando estás feliz puedas celebrar también. Entonces, yo sí creo que eso es importante. Podemos decir que ahora los temas que Rayma está tocando son más universales. Un poco durante toda tu etapa en Venezuela estuviste más centrada a la realidad que vivía el país. Ahora que estás afuera como inmigrante también estás viendo otro mundo y se están abriendo otras puertas para expresar tu arte. Sí, muchísimas. Se están abriendo muchísimas puertas. De hecho, sí, creo que para la madurez de un artista es muy importante lograr esa idea universal de los códigos, de cómo decir las cosas al mundo. Digamos, el caso de Venezuela es muy específico. Y todos conocemos los códigos venezolanos para hablar de eso. Pero hablar de totalitarismo o hablar de narcotráfico o hablar de dictadura amplía porque ya estamos hablando de algo más general donde mucha gente lo puede entender. Entonces, creo que ese es el trabajo que hay que hacer ahora. Darle un argumento más amplio, más entendible desde todos los enfoques, los puntos de vista. Y es como en lo que estoy, donde me quiero empezar a desarrollar. Y la caricatura tiene algo muy bueno que se adapta a todos los temas. Es como una herramienta muy moldeable. Podemos hablar de moda, podemos hablar de política, podemos hablar de alimentación. Podemos hablar de todo. O sea, es infinito. Eso también me ha gustado mucho siempre porque no me aburro nunca. Ya para finalizar y agradecerte haber estado con nosotros en Los Rostros del Éxito, me gustaría si pudieras dar tres claves que uno debe seguir para conseguir el éxito, para conseguir lo que realmente queremos hacer. Yo creo que, bueno, fundamentalmente es ser uno mismo. Saber cuáles son tus dones, entender hacia dónde te quieres proyectar. Creo que eso es muy importante. Nunca traicionarte a ti misma. No hagas cosas que no son para ti, que no te representan, que no te proyectan. Ni siquiera por fama ni por dinero. sino ser uno, ser uno, estar cómodo, sabes, en este cuerpo, en esta alma, en esta peinada, aunque tengamos así los pelos todos parados. Pero es uno, hay esa suerte de no ser una sustitución de nada, de no ser una especie de mentira. Sí, usar tu luz propia, tu carisma. Verlo y proyectarlo y tratar de que eso tenga una disciplina como segundo punto, trabajarlo, manejarlo, entenderlo. Mi mente también tiene que ver con, bueno, con todo el estado integral del ser humano, el alma, hacia dónde vamos como seres humanos. A veces conoces la obra de un artista y te encanta, porque cuando conoces al artista te decepciona totalmente porque puede ser un ego gigante o puede ser una persona, sabes, muy oscura. Creo que esa parte también tiene que ver mucho con la responsabilidad que tenemos en este paso transitorio donde estamos, ¿no? Y cabe también decir exactamente que el hecho de que tú hoy día no estés en Venezuela no quiere decir que no sigas haciendo cosas por Venezuela. No, y fíjate, es más, ahora siento que hago más, me siento mucho más útil con mi país, trato de hacer puentes constantemente para ayudar y para ver y para entender. Yo creo que si algo nos toca, como venezolanos, en una tragedia, es transformar esa tragedia en algo bueno. La tragedia no va a dejar de suceder, no va a cambiar de un día para otro. La tragedia hay que aceptarla. Tenemos que pasar por ese dolor. Pero al mismo tiempo, en este paso, en este día a día, donde estemos, en cualquier parte del mundo donde somos de áspora, y también para los que están adentro de Venezuela, en ese pequeño hueco negro que se nos ha convertido el país, que en algún momento lo podrá ver un poco más iluminado, yo siento que tenemos que hacer que esto valga la pena. Tenemos que aprender a ayudar, a ser solidarios, tenemos que aprender de este exilio, tenemos que aprender de esta distancia, de este dolor, y transformar las cosas, que es lo que hace realmente el humorismo, transformar la tragedia en comedia, pero con un sentido emocional, con un sentido intelectual, de que la risa y el humor sean unos electrolitos para pensar, para pensarnos y vernos como sociedad. Muchísimas gracias, de verdad, un placer, Raima. Y a ustedes los invito a que nos acompañen la semana que viene en una nueva entrega de Los Rostros del Éxito. ¡Suscríbete al canal!